Estoy grabando, ok? Desde ya. Desde este momento estoy grabando, ok? Bueno, bueno. Hoy quiero... Puso a hablar. Tengo muchos temas para hablar. Hablar en. Si tú tienes interés. Claro, claro. Vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a hablar hoy. Qué quieres hablar hoy. Bueno. Algo, cosas me gusta hablar sobre. Son los libros, filosofía. Viaje, música. Política. Bueno. Qué es interesante. La tecnología también. Qué es bueno. Bueno, para mí. Bueno, si te soy sincero, para mí, los temas que me gustan, o que yo puedo hablar más, porque los demás, tecnología no lo manejo mucho, pero los temas que a mí me gustan, política y filosofía. Bueno, 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 los dos son muy similar. Similares. Similares. Sí, muy similares. Bueno, sí. La filosofía es muy importante por la política. Es la primera parte. Es la filosofía. De la filosofía dicen que es en. Bueno, se dice aquí en. No sé si es algo global, pero en Sudamérica o en Latinoamérica se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Sí, sí. Sí. Así que de la política, evidentemente lo es. A ver. Sí, es verdad. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, hace más de seis años atrás, estuve en la escuela de filosofía de mi universidad. Más o menos seis meses, seis meses, un año. Entonces, puedo hablar un poquito. Aparte, sigo canales en YouTube que me hablan del tema relativamente constante. Bueno. ¿Y qué quieres hablar de esos temas? Cuéntame. Entonces, ¿qué tipo de filosofía te gusta? A ver. Desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político para relacionar las dos cosas. Me gusta la filosofía liberal. Yo soy una persona que me considero ideológicamente liberal. Es decir, apoyo todo lo que son derechos humanos. ¿Ok? Libertad de, libertad económica y política y social. Pienso que también me considero un racionalista. Pienso que el hombre tiene que buscar la razón, en la razón, las causas de las cosas o de los hechos que les pasa en la vida. Aunque también me defino como agnóstico, religiosamente soy agnóstico, no soy ateo, no creo en el ateísmo, pero no me defino como una persona creyente tampoco. Porque no, no me gusta dejar mi vida a las manos de Dios. ¿Ok? Respeto. Sí, sí, sí. Por ser liberal y ser un demócrata, sí respeto y apoyo a las personas que son diferentes a mí. ¿Ok? Pero, de alguna manera no, si no comparto su punto de vista, para mí es mejor, para mí está bien, porque aprendo de otras culturas o de otras maneras de pensar. Pero en realidad no tengo interés en cambiar mi manera de pensar. Sí, sí. Es como todo el mundo. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te defines tú? No estoy muy seguro. No, no seguro. Muy certidad. Certero. ¿Certero. Certero. Certero. Certero, sí. No, no soy. O estoy. No estoy muy. ¿Soy? ¿Soy? Bueno. Estoy, estoy. ¿Estoy o soy? Estoy, estoy. Estoy. No estoy muy certero porque creo que es muy difícil conocer o hacer saber qué es correcto en todos, en la filosofía y en política. Y creo que el solo manera de realmente saber es con un estudio científico. Es imposible en este momento hacerlo en política, en economía y religión. Y es porque hay muchos, muchos filosofías y ideas y modos en todo, todos estos tipos de temas. Es, es porque no, no hay, no es posible en el momento hacer los estudios científicos. Pero eso es porque creo que no es posible saber exactamente qué es verdad. Y yo creo, la verdad es, es lo más importante para, para hacer buenas decisiones. Buenas decisiones. Buenas decisiones. Sí. Entonces, creo que es, es un poco peligro a tener, peligroso, es un poco peligroso a tener mucho, muy, muy fuerte, a creer muy fuerte en una idea. Claro. Claro. No sé qué es correcto, pero puedo hacer un poco más de, poder aprender más y aprender y pensar más cerca de la verdad. Pero porque no soy profesional, no puedo hacer, no puedo aprender y leer sobre la filosofía, las ciencias, las ciencias y las políticas, la historia. No puedo hacer todo. No puedo hacer todo y tomar una buena idea de la situación, como qué es el correcto plan por la economía. No sé, tal vez, tal vez el plan de los demócratas es correcto o tal vez es los republicanos o tal vez es los comunistas. No sé. No sé, pero puedo ver la prueba del pasado, qué estaba pasando en los diferentes sistemas de gobierno, de economía. ¿Cuál civilizaciones fue buenas y malos? Fueron exitosas, fueron exitosas. ¿Cuáles fueron exitosas y cuáles no fueron exitosas? ¿Cuáles civilizaciones fueron exitosas y no exitosas? Y es realmente todo lo que podemos hacer. Aparte de aprender en otro tema, por ejemplo, es importante tener una buena idea en economía. Es importante aprender la matemática. Y otras cosas también como la física, pero es imposible saber todo. Es porque creo que es muy, muy difícil realmente saber la situación. Por ejemplo, qué programa es lo mejor por nuestros niños en la escuela. Necesitamos investir más en las escuelas o en la defensa. La defensa. La defensa. La defensa. La defensa. No sé. Pero si yo sé más sobre enseñar y más sobre los niños o más sobre la psicología o más sobre la ciencia. Tal vez yo voy a creer que las escuelas son más importantes. Pero si yo soy un ingeniero y estoy trabajando en un proyecto para defender el país en una guerra. Tal vez voy a creer la defensa. La defensa. 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 Voy a crear la defensa. Es más importante. Pero es todo porque tengo más experto en otro tema y creo que por eso es muy importante comunicar mucho, compartir nuestro conocimiento. y aprender de otras personas, tal vez porque yo sé solamente muy poco cosas en un tema o dos temas. Creo que, por ejemplo, el piano es el mejor instrumento y me gustaría por todos los niños y personas en el mundo a tener la oportunidad a aprender y tocar el piano. Bueno, pero tal vez no es una buena idea. Tal vez es mejor a dar la oportunidad a aprender todos los instrumentos o aprender cómo cantar o bailar. o correr o otras cosas, ¿sí? Puedes ver. Tengo una... 10. ¿De qué? 10. 10. ¿Qué es eso? Ah, no, no es 10. 10. 10... es correcto por todo el mundo. Así es. Es normal, es normal. Yo creo que todo el mundo tiene una parcialidad. Sí. Todo el mundo tenemos una parcialidad por algo, por algo, por alguna actividad, o por algún instrumento, o por alguna profesión, porque tenemos que tenerla. O sea, cada persona tiene un talento. Cada persona tiene uno, bueno, no uno, muchos. Muchos talentos, pero digamos que hay unos que son más importantes o más fuertes que otros. Todos tenemos multitalentos, pero hay unos mejores que otros. Y esos que son más fuertes, o son más fáciles, o más divertidos, son los que desarrollamos realmente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para mí, yo siempre he tratado de tocar un instrumento y nunca he podido. Nunca. O sea, piano, he intentado piano, he intentado guitarra, y nunca he podido. No porque puedo aprenderlo, claro, puedo aprenderlo. Que no me gusta. No, no, es que no me gusta. Me gusta. De hecho, me gusta ir a ver a las orquestas. Admiro la gente que es músico, pero en lo personal. Admiro realmente a todo lo que son las personas que se dedican al gremio, a la rama artística. Yo adoro a los artistas, y algunas como artistas. Pero yo no soy artista. Porque no tengo en mi talento, no es serlo. Entonces, el mundo, sí, el mundo se compone de muchas parcialidades. Nunca vamos a buscar lo correcto o lo incorrecto, porque pienso que no hay nada correcto o incorrecto en sí mismo. Simplemente es algo que funciona o no. Sí, sí, es la verdad y falso. Es verdadero o falso. Cuando hablamos... Verdadero o falso. Si hablamos, por ejemplo, de verdadero o falso, me recuerda a la filosofía positivista. La filosofía positivista es un tipo de filosofía del siglo XIX, casi o hasta casi los mediados del XX, o un poco más, donde se decía que el método científico era la base de la filosofía, de la base del pensamiento. Y todo tenía que ser sometido al método científico para saber si era correcto o no. Si era verdadero o falso. De hecho, para la corriente filosófica del positivismo, no existían verdades. Bueno, había las verdades absolutas de la ciencia. Por ejemplo, que el sol sale por el este. Es una verdad absoluta de la ciencia. Pero las demás verdades o presuntas verdades que no pudieran ser, que no fueran científicas, eran falseables. Falseables es un método de comprobación de la verdad. Es decir, yo compruebo que el cielo es azul porque hago un método, tengo un método que me permite saber que el cielo es azul. Pero, por ejemplo, las realidades sociales no son lo mismo. Cuando hablamos de economía, realmente, ¿qué es lo correcto o qué es lo incorrecto? Depende. Es un gran depende. Sí, sí. Es un gran depende. Depende del país, de la idiosincrasia, del país, de la gente. Sobre todo depende de la gente porque la economía, más allá de las matemáticas, es una ciencia social y es una ciencia del hombre. Y el hombre es muy impredecible. Es muy difícil de predecir. Entonces, para, por ejemplo, aplicar el plan económico perfecto. No hay un plan económico perfecto, en realidad. Lo que hay es una solución adecuada para un momento determinado. Pero, en realidad, nunca, o sea, si quieres saber la verdad absoluta, algunos dicen que solamente la tiene Dios. Yo realmente no creo eso. Lo respeto quien lo dice, pero no lo creo. Yo creo que la verdad es una búsqueda constante del hombre por saber qué es lo correcto o qué es lo que lo apropiado para su vida. Y en esa búsqueda estamos toda nuestra existencia. así que bueno. Y bueno, sí, yo, por ejemplo, aquí he visto experiencias muy buenas en cuanto a tocar instrumentos musicales. De hecho, de hecho, estaba hablando con con el alumno anterior sobre aquí en Venezuela hay un programa, programa privado que es de una orquesta, yo soy fanático de esa orquesta, es la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. aquí se busca en esa orquesta que niños y jóvenes pobres aprendan a tocar un instrumento y ese sea un medio de vida. Y está bien, para mí está fantástico y me encantaría que todos los jóvenes y todos los niños de Venezuela y del mundo que fueran pobres y que no tuvieran nada que hacer, o que no supieran mucho qué hacer, se dedicaran a tocar un instrumento, sea el piano o cualquiera, cualquier instrumento, pero sería buenísimo porque eso los alejaría de la violencia, de la violencia, de las drogas, de cosas malas. A mí me parece eso maravilloso. Te lo digo, me encanta ese programa que lo hayan hecho aquí y pienso que para mí y comparto ese punto de vista es lo mejor que un niño aprenda a hacer algo desde pequeño que sea útil para su vida. ¿Ok? Y esa será su verdad. Puede que al niño no le guste el piano, le guste la guitarra. Sí, es como mí. No me gusta la guitarra, me gusta el piano. Por ejemplo, por ejemplo, pero puede un niño ser al revés, que le guste la guitarra, no el piano, que tenga talento para la guitarra. Sí, exactamente. O que le divierta, no sé, el saxofón, cualquiera, no importa. Sí, pero lo importante es que el niño se forme para ser productivo. Sí, sí. Ser productivo en la vida. Tener una profesión, un oficio, algo que le permita vivir y vivir bien. Porque no solamente vivir. La gente dice vivir, pero más allá del vivir, la vida tiene que ser digna, la vida tiene que vivir bien, vivirse bien. Sí, sí, sí. No solamente vivir. Entonces, me parece bien, pero también hay niños que les gusta el deporte, el fútbol, el béisbol, el ajedrez, el sudoku, etcétera. Realmente hay miles de actividades, pero pienso que es lo mejor. Lo mejor es guiar a la gente a hacer algo que sea productivo para la sociedad. Claro, también hay que valorar las cosas malas. Por ejemplo, hay que valorar cuando estamos en un estado de guerra, cuando estamos, por ejemplo, en este momento, en un estado de pandemia, con la pandemia creo que hemos valorado nuestra salud y nuestra libertad. Algo que era tan cotidiano, tan normal como era salir a la calle a no sé, a cualquier cosa ya no se puede. Ya no se puede porque tenemos un peligro y un peligro que no podemos evitar. Solamente podemos prevenirlo si nos quedamos en casa, pero no hay otra, no hay otra. Entonces, nos ha hecho, para mí, en lo personal, me ha hecho valorar la libertad, mi libertad y la libertad de mi gente estos tiempos. Así que, ¿qué es lo correcto o qué es lo incorrecto? realmente creo que radica la respuesta en lo que a ti te haga feliz. Pienso que lo correcto es aquello que te haga, que te hace feliz. ¿Qué es? No sé. Cada persona tiene su manera de enfocarlo o de saberlo. ¿Qué piensas? ¿Tú qué piensas? Pero hay una diferencia entre la felicidad y bueno, no sé en español, pero tal vez la dicha 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 es diferente, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que hay una diferencia entre la felicidad y la felicidad porque tienes tienes la ignorancia. ¿La ignorancia? Creo que es muy, muy diferente y por algo, algunas personas es bueno a tener la felicidad porque tienen la ignorancia. Pero yo creo que es mejor pero porque la ignorancia es hace con la ignorancia es imposible imposible a saber el verdadero la verdad, la verdad, la verdad y entonces creo que es muy importante en lo menos por mucho por un grupo pero no un grupo pequeño un grande grupo de personas a saber la verdad y conocer y saber la situación sin la ignorancia. tal vez no es necesario por todo el mundo a saber todo por ejemplo hay una virus y no y hay viruses en todo el mundo en todas las cosas y en la comida y el conocimiento de eso si por algo pero alguna persona es es un poco alguna persona tiene miedo por este conocimiento y esta persona no necesita no necesita saber eso exactamente si toda la sociedad tiene una un sistema para para como decir para prevenir para prevenir para prevenir la provocación de las viruses y todo si todo el mundo se lave las manos y hacer las cosas importantes para prevenir la contaminación es bueno no todo el mundo necesita aprender todos los pequeños cosas en la comida o personas todo el conocimiento todo el conocimiento necesita o necesita necesita ser o estar disponible por todo el mundo que quiere aprenderlo en mismo tiempo es es muy complicado porque con la diferencia de conocimiento tal vez algunas personas son feliz con la ignorancia y otras personas pueden saber más y la diferencia puede crear una diferencia en otras partes de la vida exactamente si yo te digo a veces hay por ejemplo nosotros acá a veces tenemos una no sé sigamos una creencia o una o una mala creencia no lo sé pero una creencia al fin y al cabo que dice que la ignorancia te da la felicidad y realmente no simplemente la ignorancia te mantiene en un estado de tranquilidad que no es felicidad es simplemente tranquilidad es no alteración de tus nervios o sea no no te produce miedo no te produce ninguna sensación negativa ok pero en realidad no es felicidad en realidad es simplemente la ignorancia no te hace feliz simplemente digamos que te mantiene tranquilo o inactivo digamos mientras o por un tiempo por un leve periodo de tiempo porque una vez que lo sabes vas a tomar medidas claro el conocimiento de algo te puede producir miedo pero también te puede dar la felicidad de acuerdo a como lo mires por ejemplo yo yo lo personal te voy a hablar de mi experiencia para mí me da miedo o me dio miedo y me da miedo que haya un virus me da miedo que yo pueda contagiarme y pueda a pesar de que pueda vivir pueda sobrevivir que yo podría sobrevivir al virus podría matar a otros sí yo también sin querer podría matar por ejemplo por ejemplo a mis padres mis padres son personas muy viejas personas ya alrededor de los 70 años y yo sin querer por ignorar por mantener ese estado de tranquilidad aparente puedo matarlo y eso puede causar un dolor mayor sí claro entonces mejor es tener miedo y pasar y aprender a valorar esas situaciones o esas emociones digamos negativas porque el miedo es una negativa pero te abre la puerta te da la oportunidad de otras cosas de buscar la verdad en otras de otra forma y cambiar tu vida para que puedas vivir realmente lo que dices tú la dicha dicha y felicidad no es lo mismo evidentemente la felicidad son momentos son momentos es una búsqueda constante sentirse dichoso es sentirse feliz sí en algún aspecto sí ok pero dichoso más allá de feliz porque es una consecuencia porque si eres dichoso eres feliz dichoso es tenerlo todo tener todo lo que quieres eso es ser dichoso y nunca lo tienes nunca eres totalmente dichoso eres una persona que tienes dicha en un momento determinado porque tienes algo que querías pero no lo eres en todo el tiempo ni en todas partes así que por eso es una por eso es bonito por eso es la búsqueda de por eso que esa búsqueda es lo lo que da el sentido a la vida el sentido de vivir es buscar nuevas experiencias buenas o malas pero ojalá todas fueran buenas pero no sabemos que no va a ser así y también las malas aunque nos aunque nos pasen tenemos que aprender a quererlas porque de ellas podemos aprender otras cosas mucho mejores solo que le llamamos la diferencia entre felicidad y lecciones la vida te da felicidad pero también te da lecciones y la lección es ese momento malo que tuviste que pasar para acceder a una mayor felicidad a una mayor dicha a una a un mayor estado de bienestar pero tuviste que pasar por un momento malo así es ok y cuéntame este que piensas en este momento de de cómo piensa o de la forma de pensar en tu país política y filosóficamente hablando en mi país creo que no me gusta no me gusta en todo la la clima política porque en eeuu todo el mundo es muy muy fuerte con las ideas y los grupos de políticas creo que es muy muy mal por la democracia pero en lo mismo tiempo es la verdad de democracia creo que es porque todo el mundo tiene las parcialidades y las parcialidades cognitivas en los los en los en el modo de pensamiento porque hay muy muy pequeños partes de personas que que saben las parcialidades cognitivas es muy fácil por las personas sin es muy fácil también si yo con si yo yo sé todos las parcialidades cognitivas es también muy fácil a a a creer o hacer algo malo a a a causa de las parcialidades cognitivas ni siquiera yo sé todos las parcialidades cognitivas pero porque es como 90 o 95 más por ciento de la población que no tiene en todo el conocimiento sobre las parcialidades cognitivas es muy fácil por los políticos y las empresas todos los grupos que tienen que quieren algo aprovechar de la gente todos los grupos pueden usar las parcialidades cognitivas por manipular todo el mundo y todo el mundo creen que todo el mundo creen que eso es correcto eso es correcto pero sin el conocimiento que una persona quiere eso y es porque tú crees es ese cosa ¿entiendes qué quiero decir? claro sí te entiendo te entiendo porque lo vivo y porque lo hemos vivido mucho acá realmente no nadie tiene el conocimiento total de todas las parcialidades o formas de pensar que hay nadie sí sí no es no es el conocimiento humano no nadie en este momento no no sabemos todo ni podemos ni podemos saberlo sí el conocimiento no existe en este momento existe pero pero no en totalidad no en totalidad no podemos hablar total en un conocimiento sí sí un parte sí sí claro claro y pero el conocimiento parcial es es suficiente para evitar mucho de de los obsticales obsticales ¿qué es eso? obstinaciones obstáculos 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 sí 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 para evitar muchos obstáculos obstáculos por ejemplo hay un parcialidad parcialidad de parcialidad cognitivo donde donde creemos que si hay una historia o un una historia o un esquema estudio si si algo trabaja por 10 veces de 15 o 10 10 de 11 veces creemos que es verdad ¿no? pero si hay un estudio si hay un un estudio científico es muy importante hacer con muchos grandes nombres números porque por ejemplo si tengo una no no sé una pieza de 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 no no un dólar pero una una moneda moneda una moneda y yo soy yo sé hacerlo yo lo lanzo yo lanzo si yo lanzo una moneda una mente moneda moneda so una moneda 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 una moneda si yo lanzo una moneda dos veces que que por por ciento del tiempo tengo un una resulta extremo extrema un resultado extremo siempre vas a tener cuando lanzas una moneda tienes dos opciones tienes cara o tienes sello tienes cara o cruz tienes dos opciones siempre vas a tener un resultado de un cincuenta por ciento puedes tener un cincuenta por ciento cara y un cincuenta por ciento cruz siempre vas a tener una una situación extrema es extrema es con todos los los resultas son exactamente los lo mismo sí porque en realidad hay un cincuenta por ciento probabilidad probabilidad ah bueno hay una cincuenta por ciento probabilidad que por cara o cruz por cara o cruz y si yo lanzo una moneda solamente dos veces hay hay veinte y cinco por ciento no es cincuenta por ciento del tiempo hay una resulta extrema con cara a cara o cruz cruz y con ese esa prueba creemos que todo todo el tiempo es cara cero por ciento es cruz y si si hacemos más si yo la más por ejemplo cinco hay una es solamente como 12 por ciento del tiempo tengo una probabilidad por la situación extrema pero es es muy difícil a comprender que si yo lanzo la moneda solamente dos veces más la probabilidad es como un un por ciento uno por ciento uno por ciento sí es porque la diferencia es tan es muy muy grande entre cinco y siete y es 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 lo mismo cuando por ejemplo yo lanzo una moneda moneda cincuenta veces o cincuenta y cinco veces la probabilidad a tener una resulta aleatoria extrema extrema es mucho más pequeño por eso es muy importante cuando usando una prueba una un estudio medio médico por ejemplo es muy muy importante usar los números muy grandes sí por ejemplo hay una droga una droga y es bueno en un estudio de cuarenta personas es bueno el estudio dice que por todo el mundo en cuarenta personas la droga es buena para puede ingerir el cáncer por ejemplo pero es un buen estudio pero no es completo es bueno por cuarenta personas pero tal vez es solamente por la probabilidad de una situación extremo tal vez si hay solamente cuarenta personas con cáncer después lo mismo tiempo todo el mundo es es guerrilla de cáncer por suerte es posible es no es muy la probabilidad no es muy grande pero es posible pero lo más personas en el estudio como un mil dos mil diez mil un millón da la probabilidad de una una resulta aleatorio que es extremo extrema es mucho mucho más como como es probable probable factible sí factible igual como igual como nosotros cuando como estamos probando la las vacunas ahorita contra el coronavirus las vacunas más efectivas al coronavirus serán aquellas que van a ser probadas o que han sido probadas hasta la fecha con mayor número de personas porque también hay que cuando hacemos una prueba de un resultado en el que queremos tener un resultado sea aleatorio o sea un resultado extremo o correcto también tenemos que ver el tipo de personas que estamos usando porque si son solamente personas sanas personas sanas sanas ok todos son hombres y todos son de un mismo país ok y de una misma ciudad y de un mismo clima es como lanzar la moneda y obtener siempre un mismo obtener siempre un mismo resultado siempre vas a obtener cara porque nunca estás viendo la realidad en su en todo su esplendor por eso es que se prueba con varias personas porque no todas las personas somos iguales claro claro sí y por la misma razón creo que en la clima política es muy importante por todo el mundo a tener el conocimiento de este ese parcialidad cognitivo porque es muy fácil por un político a decir ah bueno ese droga puede guérir la la cáncer en 40 personas entonces no tenemos un problema con cáncer si con esa droga necesitamos dar esa droga a todo el mundo con cáncer y bueno no tenemos un problema pero de hecho en realidad con 40 personas es eso no es suficiente y después podemos saber tal vez la droga puede morir las personas con más que que tienen más que 60 años o las personas blancos o las personas las mujeres no sé exactamente eso es exactamente que todos los políticos quieren hacer pero no no es precisamente con las drogas pero con todo todo el tiempo es como ese tipo de economía trabaja en trabaja en Europa o en Asia o todo el tiempo es mejor hacer eso es los impuestos son muy malos por la economía tal vez tal vez no la realidad es la realidad yo creo que la mayor vacuna en ese aspecto y nosotros lo hemos creo que todos lo hemos aprendido por experiencia con experiencias malas es que la mayor la mayor vacuna contra la manipulación política en general es el pensamiento crítico el pensamiento crítico es no es la crítica porque la crítica es otra cosa cuando tú criticas tú quieres destruir la crítica lo que quiere es buscar destrucción y no no estamos hablando de crítica o de criticar a alguien en un mal sentido estamos hablando de ya va este hombre me dice que en 40 personas esta droga cura el cáncer ajá pero cuáles son esas 40 personas cuáles son esas características de esas 40 personas nada más hay 40 personas que se pueden enfermas de cáncer o hay más ahí es cuando el pensamiento y qué tipo de cáncer qué tipo de cáncer curó en qué estado estaba el cáncer ok si este es allí donde empiezas a a pensar ok el pensamiento crítico no es no es simplemente algo que te ayuda a dudar a dudar a hacerte preguntas preguntas válidas ok no preguntas absurdas preguntas lógicas que tienen sentido entonces ya va te cura el cáncer estas 40 personas este tipo de personas pero ya va cuántas personas somos en el país o en el mundo cuántas personas en el mundo tienen cáncer de cáncer de este tipo ok cuántas personas tienen este mismo tipo de sangre o esa misma morfología en el mundo para resistir eso entonces sí podríamos pensar entonces las personas que solamente tienen este tipo de 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 apariencia o de o de fenotipo pueden resistir esta vacuna de los demás qué pasa con alguien diferente sí hay muchos factores hay muchos factores y el pensamiento crítico te ayuda a eso a evitar la manipulación porque la manipulación siempre tiene un fin siempre tiene un un objetivo y es simplemente guiarte a ti a hacer algo bueno o malo pero no sabes si eso va a ser realmente bueno para ti o no por eso es que hay que ver hay que ver todos los factores y eso lo hemos aprendido nosotros acá muy muy de muy mala manera pero lo hemos aprendido y quizás lo mejor es conocer conocer todas las formas de pensamiento ok porque y conocer lo bueno y lo malo de la de esa forma de pensamiento por ejemplo una forma de pensar capitalista vamos a hablar del capitalismo versus comunismo este bueno hay que conocer cómo piensa el capitalista y cómo piensa el comunista qué cosas son buenas y qué cosas son malas y empezar a criticar y empezar a preguntar no criticar a preguntarse hacerse preguntas eso es bueno para mi realidad o no me sirve es útil o no o hasta en qué medida me es útil en qué medida no me es útil en esa medida podemos tomar mejores decisiones a la hora de elegir incluso eso no solamente se aplica a la política también a las parejas cuando estamos en el amor cuando hablamos del amor cuando hablamos del amor con una persona allí también tenemos que ver la conocemos no la conocemos es de una forma pero también tiene hay que hay que tener un pensamiento primer objetivo toda persona tiene un lado bueno y un lado malo nadie es perfecto entonces vamos a ver esta persona trabaja no trabaja es buena no es buena tiene buen carácter no tiene buen carácter es quiere quiere tener una familia no quiere tener una familia ajá este pensamiento crítico incluso lo aplicamos a todos deberíamos aplicarlo a todos solo que a veces no lo hacemos nos dejamos llevar mucho por las emociones cosa que no es mala cosa que tampoco es mala pero las emociones pensar con las emociones a veces nos lleva a tener más errores que con la razón mucho más errores entonces sí ese es es lo más lo más adecuado es eso sin hablar de nada en específico igual cuando hablamos hablar de economía cuando vamos a hablar de economía siempre se dice no es que el modelo por ejemplo en latinoamérica se dice el modelo norteamericano es lo mejor modelo en los estados unidos no no es real porque funciona para ustedes y a veces para y a veces no para todos incluso sí no para todos porque a veces ustedes mismos tienen problemas con su propio modelo sí de democracia y de y de y de economía entonces pretender aplicar un modelo totalmente en un país distinto con una idiosincrasia y una forma de pensar diferente de al 100% es absurdo es absurdo por eso siempre es bueno ver las circunstancias o las o lo que tenemos a nuestro alrededor cómo resolver los pequeños problemas puede que sí puede que el modelo americano de democracia y de economía nos sirva nos sea útil para ciertas cosas para resolver ciertos problemas y está bien pero no para resolver toda la realidad no para hacer nuestra realidad completamente buena porque pueden haber efectos negativos y eso es lo que tenemos que tener un pensamiento pragmático pensamiento crítico siempre eso pienso que 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 es lo mejor ¿qué piensas tú? ¿crees que tu sociedad o tu existe el pensamiento crítico en los Estados Unidos? no no hey bueno exista pero no es común ok ¿por qué ¿por qué piensas que no es común y por qué y qué qué haría si pudiera qué harías para poder fomentarlo para poder motivarlo o hacerlo o hacerlo más popular sí bueno bueno un grande problema es que todo el mundo es no es todo el mundo pero la mayoría de la la población es muy perezoso perezosa perezosa sí bueno la perezosa con la política yo también porque quiero hacer otras cosas con mi vida pero es una democracia entonces es muy importante si no sabemos la correcta respuesta como usar el poder que todo el mundo tiene el gobierno va a hacer otra otra cosas que no son buenas por nosotros yo te digo estar en es yo puedo ver los dos lados de la moneda porque acá en latinoamérica hemos tenido los dos lados de la moneda si nos interesamos mucho en la política es malo porque no nos deja espacio para nosotros mismos somos un elemento útil a la política somos un vasallo de la política de cualquier tipo de política no importa la forma de pensar en concreto somos un vasallo de la política entonces no podemos desarrollarnos a nosotros mismos y eso es malo porque es malo para nuestro país es malo para nosotros es malo para todos se supone que la gente dejó en unos representantes la política para poder dedicarse a otras cosas y eso está bien sí eso está bien pero hay un problema no nos podemos olvidar y eso es algo que yo he visto positivo por ejemplo en esta de esta época en los Estados Unidos que no tampoco podemos dedicarnos exclusivamente a nuestras cosas porque si le dejamos todo el poder o todas las decisiones a esos representantes puede que muchos no voy a decir todos pero puede que muchos no decidan lo correcto para nosotros y ahí es el problema y es por eso que tenemos que tener ese equilibrio entre nuestras cosas para nuestra vida pero también estar pendiente ey ey representante ey político ey presidente que estás haciendo que vas a hacer cuidado porque yo también tengo poder como ciudadano y yo elegí si yo voté para que tú estuvieras allí también puedo votar para eliminarte perfectamente puedo votar para retirarte o puedo retirarte tengo el mismo poder entonces por eso es que nosotros es responsabilidad también de la sociedad estar siempre con mucho cuidado de lo que hacen nuestros políticos sin estar sin que la vida sea o gire en torno a la política porque tenemos una vida propia eso eso es lo que lo que pensamos y bueno nosotros hemos aprendido eso muy mal y muy bien muy bien y muy mal al mismo tiempo pero pienso que poco a poco en ustedes que ha sido siempre una sociedad perezosa de la política pues pienso que es un cambio positivo pienso que es un cambio positivo en las elecciones sobre todo en estas elecciones donde hay dos candidatos y todo y este candidato ha sido súper polémico teniendo dos candidatos sumamente polémicos pero que ustedes estén más pendientes y sean más críticos de su realidad y de cómo están viviendo y de su imagen como país sí darse cuenta de que eligieron mal o que para algunos en su opinión dicen que eligieron mal como sociedad es malo es triste pero es bueno porque pueden elegir cosas mejores quizás no en este momento pero en el futuro en un futuro cercano pueden elegir mejores personas sin decir yo no lo sé yo no sé si si los que mandan en este momento en tu país son buenos o malos y no me corresponde juzgarlos porque no vivo allá no lo sé ok yo solo escucho lo que ustedes me dicen y lo respeto y y genial para mí es bueno pero si te parece malo cámbialo puedes tener tienes la oportunidad y si te parece bueno pues apóyalo es bueno ¿no? pero ya la decisión es como sociedad como grupo más que de forma individual ¿no? y cuéntame ¿qué qué has estado haciendo últimamente en tu profesión con tus cosas con la pandemia ¿cómo has pasado esta época que has hecho? no tengo trabajo en este momento pero soy cofundador de una startup una empresa y creamos un producto por la guitarra electrónica para controlar los efectos sonidos a distancia ¿a distancia? ok ¿y cómo cómo funciona? cuéntame yo sí tengo S es un botón para controlar por ejemplo ese esa pedal este pedal este pedal bueno por ejemplo en ese este efecto es esta distorsión bueno puedo conectar en el pedal en otro parte del producto y la guitarra y bueno puedo usar el botón para controlar el el este este punto entonces no necesito usar mi pie y y quedar muy cerca de esperar del pedal claro claro no necesitas estar con el pie a cada rato pisando pisando el pedal sino puedes controlarlo más a distancia wow sí cuéntame y ¿ha tenido resultados? o sea ¿cuáles han sido has podido vender? o estar todavía en etapa de creación bueno hay mucho de de interés en el producto pero tenemos un problema en este un problema en este momento porque porque la certificación del producto para vender en Estados Unidos y todo el mundo hay una hay un problema con eso en este momento nosotros estamos en la fabricación o en el último parte para comenzar la fabricación pero hay un problema con la certificación entonces esperamos mucho tiempo por eso es más que un mes ahora la certificación como como la obtienes como como la gana bueno hay una es la certificación de FCC y hay nuestro el fabricante el producto está fabricando en China y es lo mismo personas que puede fabricar el producto y hacer la certificación bueno y hay muchos textos a hacer con el producto para asegurar de que porque es un producto a distancia a distancia y hay cosas en el aire necesitamos conocer necesitamos saber probar que no hay problemas con otras cosas electrónicas electrónicas es la razón por la certificación por saber si el botón tal vez el botón puede hacer algo a los teléfonos los radios las computadoras el wifi no sé pero la certificación es para saber no no hay problemas con que no hay problemas y que no causa interferencia si no causa interferencia si exactamente la palabra es interferencia interferencia con otros equipos incluso que no incluso que no es peligroso para para el ser humano también que puede tener algún tipo de ondas o cosas raras que pueda sí sí que bueno amigo Alexander we have to finish tenemos bueno tenemos yo te voy a mandar la grabación por por zoom si puedo si no te la voy a mandar por email ok bueno para que puedas tener el 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 video si bueno te me avisas cuando la recibas si lo haces por email que posiblemente este archivo de video sea muy muy pesado que tenemos más de hora y media hablando entonces puede que sea pesado entonces voy a tratar si no puedo mandarlo por mail perdón si no puedo mandarlo por zoom por chat te lo mando por email y porfa me dices me avisas cuando lo reciba ok bueno bueno muchas gracias la conversación estaba muy muy interesante y fue un placer gracias 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 de verdad y bueno nos vemos la próxima si tengas un buen día igual a ti chao chao